En la actualidad hay democracias, hay regímenes comunistas, regímenes totalitarios, hay diferentes formas políticas que gobiernan en la actualidad, como hubo en los años 20, 30 en Europa, también en América Latina, y las excepciones son los casos de América en torno a Estados Unidos y Canadá y Australia y Nueva Zelanda. Son las únicas excepciones de las cuales comenzó la democracia un pelín antes, debido también a que el voto femenino, que fue ayer, por cierto, el Día de la Mujer, comenzó en Australia, Nueva Zelanda, a finales del siglo XIX. La democracia liberal se ha convertido en el tipo de régimen político dominante a nivel mundial. Actualmente casi la mitad de la población vive bajo regímenes políticos democráticos, aunque el dato pueda parecer malo, se trata de, en realidad, el mayor porcentaje alcanzado a lo largo de la historia. Bueno, al final es verdad que casi más de la mitad de la población vivimos en regímenes democráticos, liberales... Es verdad que el dato es malo, pero en realidad es un gran porcentaje debido a todo el periodo histórico. El modelo de la democracia liberal surgió en el seno de la civilización occidental durante los siglos XVIII y XIX, pero hoy en día es un valor universal asumido por la mayoría de las civilizaciones. Para que exista una democracia, las instituciones de gobierno deben ser fruto de elecciones por su fuerza universal. Debe existir un Estado de Derecho que obliga a todos los ciudadanos por igual y que también confiere los mismos derechos a todos. Y se deben respetar los derechos humanos, especialmente las libertades individuales. Bueno, pues, la división al final de poderes, el Estado de Derecho, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y luego que cada ciudadano es libre, y bueno, libre en el sentido de que tiene libertad individual. Es decir, hay libertades individuales en las cuales, bueno, cada uno es libre e independiente de todo ello. Los principales países donde comenzó la democracia, pues, Gran Bretaña, Francia, y de ahí se extendió al resto de países de Europa, en el siglo XX, con el final de la Primera Guerra Mundial, el régimen democrático se extendió a otros lugares de Europa, como, por ejemplo, Alemania, Austria, Bélgica, países bajos, entre otros estados. Los países del sur tardó más, aunque, bueno, el ejemplo de la Segunda República de 1931 fue, en España, un régimen democrático muy parecido ya al de Europa, y con el voto, en 1931, durante el periodo de la Segunda República, en el cual las mujeres votaron. Aunque luego, con la guerra civil y la dictadura franquista, España, hasta el año 75, no entró en el régimen democrático. Ejemplos más, por ejemplo, Italia. Italia, con la pida de la dictadura partista de Mussolini, en el año 1945 comenzó su democracia. En Portugal, con la caída de la dictadura de Salazar y la Revolución de los Claveles, pues ahí comenzó la democracia portuguesa. Y la democracia griega se produjo tras la caída de la dictadura. Hay que decir que Grecia estuvo bajo control británico y luego estadounidense en la Guerra Fría. Y a partir de ahí, en Grecia se celebraban elecciones, había un monarca. El problema es que, claro, un grupo de militares ultraconservadores de un golpe de Estado y, bueno, impuso en el país heleno una dictadura. En el año 74, en Grecia, comenzó el periodo democrático. Pero vamos, esto para resumirlo, el régimen político democrático es el que domina actualmente. Es verdad que son datos malos, pero es un gran porcentaje debido a todo el periodo histórico y, al final, un modelo de democracia liberal es una serie de valores importantes. Primeramente, ¿qué es una democracia? Una democracia en la cual, bueno, existe un gobierno por sufragio universal. Ahí se vota cada X años, en diferentes países. Pero vamos, lo lógico son cada 4 años. Hay un Estado de Derecho. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, en todo ello. Y confieren los mismos derechos a todos. Es decir, que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Y luego, pues también el respeto a los derechos humanos, las libertades individuales y, a partir de ahí, como he dicho, en Oceanía fue cuando comenzó a finales del siglo XIX, en Nueva Zelanda, en Australia, con el voto femenino. Luego, a partir de ahí, se extendió las democracias, primeramente por Gran Bretaña y Francia. Y luego ya, con el final de la Primera Guerra Mundial, se extendió a otros estados, Alemania, Austria, Países Bajos, Bélgica, entre otros. Bueno, incluso, podríamos, bueno, podría yo denominar o nombrar a los países nórdicos. También incluir a Dinamarca. Y luego, en los países del sur, España, con la Segunda República, se parecía a un régimen democrático como el resto de Europa, pero el problema es que la guerra civil y la dictadura, bueno, pues, dieron lugar a que el periodo de la Segunda República fuese un periodo efímero democrático. A partir del año 75, con la muerte, bueno, de Franco y también el final del franquismo, comenzó la democracia en el año 75. En el 74 fue en Grecia y en Portugal. Y antes, tras la caída de la dictadura fascista de Mussolini, es decir, con la caída de Mussolini en Italia, comenzó Italia su periodo democrático. La última ola democratizadora se produjo en los años 90 del siglo pasado, tras el final de la Guerra Fría, y afectó principalmente a Europa Oriental y América Latina. Después de haberse producido esta expansión, solo hay dos zonas, la zona del Oriente Medio y también en África, donde no existe todavía la democracia. Es verdad que en África hay lugares en los cuales, bueno, sí hay democracia, pero la gran mayoría del continente africano, aunque decirlo, son regímenes dictatoriales, son unitarios, todo ello. Con la vida del bloque soviético, el comunismo cae en Europa Oriental, Alemania se unificó en 1990, Hungría, Chico-Slovaquia, que dividió en dos estados, Yugoslavia, se dividió o fragmentó en siete estados, tras una guerra civil sangrienta, Bulgaria, Rumania y Albania, y la desintegración de la Unión Soviética en 15 estados, bueno, pues puso fin a la Guerra Fría, al bloque comunista, y muchos de los que fueron república soviética, como Letonia, es decir, los países bálticos, se incorporaron a la Unión Europea, o incluso muchos, bueno, alguno de, como, bueno, alguno de Yugoslavia, también como Eslovaquia o Croacia, también están dentro de Europa. En América Latina, a principios de los 80, se inició un paulatino proceso de desaparición de las dictaduras e instauración de la democracia, que se consolidó con el fin de la guerra fría, ya en la década de los 90. La gran oleada de democracia se produjo en los años 90, del siglo XX, sobre todo hacia toda Europa Oriental, y, bueno, en parte también a muchos estados de América Latina. Hay dos ejemplos en los cuales no existe todavía democracia, que es África y Oriente Medio. Por cierto, en Oriente Medio también podríamos nombrar a Israel. En Israel, sí, es un país de Oriente Medio, está en esa zona. Yo lo digo, Israel es un país democrático. Luego, ya, lo que está haciendo con Hamas y matando a gente inocente, eso ya es otro tema. Pero ahí se realiza una democracia. democracia. El resto de Oriente Medio, la gran mayoría son países dictatoriales bajo, bueno, una presidencia unitaria. A partir de ahí, la gran mayoría del bloque soviético de Europa Oriental se desintegró y muchos de ellos se incorporaron a la Unión Europea, es decir, a Europa. Y algunos de ellos fueron accediendo también a la moneda común, que es el euro. En América Latina. En América Latina hubo periodos dictatoriales. Y, bueno, populistas. Sobre todo en los años 40, 50 también. En Brasil, en Bolivia, y, bueno, en Argentina con Perón. Y luego, a partir de los años 70, en América Latina hubo también regímenes democráticos, otros dictatoriales. Por ejemplo, Cuba sigue siendo una dictadura comunista. Es un régimen dictatorial en Cuba. Como otros lugares también que existe en Asia donde hay comunismo. En Chile, Salvador Allende, que fue presidente elegido tras las elecciones que se celebraron, acabaron con su vida y se implantó en el año 73 la dictadura de Pinochet, que tuvo el apoyo de Estados Unidos. Durante casi dos décadas estuvo Pinochet como dictador chileno. Luego, en el año 90, ya comenzaron las democracias en la gran mayoría de los estados latinoamericanos. La democracia liberal carece de cualquier alternativa a nivel mundial con suficiente poder. El hundimiento de los regímenes comunistas a principios de los años 90 desprestigió enormemente esta ideología e hizo desaparecer el modelo de Estado que proponaba, que ha quedado reducido en la actualidad a solo dos regímenes, Cuba y Corea del Norte. Y es verdad que hay también más partidos dentro del mundo comunista como China como Vietnam pero ahora lo voy a explicar. Claro, la democracia liberal carecía o carece de cualquier alternativa a nivel mundial con suficiente poder a otras generaciones y que al final la democracia liberal es lo que atrae a cualquier gobernante es decir, que haya elecciones, que haya libre pensamiento, libre libertad para moverse por todo el país, moverse a otros países, unirse a Europa, pues todo ello. Cuando se produjo la guida o el hundimiento del bloque comunista todo, es decir, la gran mayoría de los Estados bueno, despreciaron el Estado comunista y bueno, no querían un Estado comunista salvo algunas excepciones como son Cuba, Corea del Norte y hay un Estado que es de forma híbrida en la cual bueno, se ven países como China o Vietnam en la cual el tío comunista en China o Vietnam domina toda la política. Ahora, los dos países han abierto hacia una economía de mercado que es hacia el capitalismo. Y luego hay regímenes autoritarios que, bueno, pues que vienen de herencia o son heredados de la Unión Soviética como es Rusia, Bielorrusia, porque Putin y Lukashenko tienen tintes al final autoritarios y ambos países y las dos figuras políticas son cercanas al pensamiento soviético o comunista. Más o menos es el resumen, es decir, la democracia liberal es lo que empezó a expandirse por el mundo con el hundimiento del régimen comunista solo ha quedado vigente en dos países Cuba y Corea del Norte aunque, bueno, existe también el régimen comunista en China porque el Partido Comunista Chino es el que gobierna todo y el que tiene algún control cerreo sobre la población china como Vietnam. Vietnam también es un país comunista en el que la política está bajo el control del Partido Comunista de Vietnam o vietnamita y es verdad que sí que son en la política son comunistas pero en la economía son capitalistas porque se han abierto hacia la economía de mercado y luego ya en otros países que fueron herencia soviética Rusia, Bielorrusia y un montón más sobre todo la zona de Azerbaiyán es decir las repúblicas soviéticas Armenia, Moldavia todo ello entre otras bueno pues continúan sobre todo con algunos tintes ahí cercanos con el Kremlin y algunos tienen temor a que lo que ha hecho Rusia con la invasión sobre Ucrania suceda a lo mejor en Moldavia otra vez que ya hay una zona que es Transnitria que es cercana al Kremlin en Armenia también hay temor en Georgia también hay temor porque han sido todas repúblicas soviéticas y qué pasa con Putin y Lukashenko que son regímenes dictatoriales con esos tintes de de un régimen unipersonal es decir él es el que manda con al final porque Rusia es tinte capitalista comunista es una mezcla y Bielorrusia algo parecido es verdad que no son tantos porque al final con el gobierno de Yeltsin se abrió directamente hacia el mercado capitalista que luego con Putin se han hecho los tintes autoritarios en todo bueno toda Rusia en Bielorrusia lo mismo muy parecido el fundamentalismo islámico cuestiona el modelo de democracia liberal ya que la única sumisión permitida es la sumisión a Dios no al Estado por lo tanto los principios que reúnen el Estado deben de ser los principios religiosos no los políticos estos presupuestos aunque han inspirado total o parcialmente el modelo de Estado imperante en países como Arabia Saudí Cuba y o Irán carece de atractivo fuera del marco cultural musulmán e incluso de él son minoritarios bueno el fundamentalismo lo que es es un régimen contrario además es decir el fundamentalismo islámico es contrario a la democracia liberal cuando hubo los problemas que hubo en Irán o en Irak o en Afganistán cuando la Unión Soviética intervino cuando Estados Unidos tuvo que abandonar Irán porque hubo una corrupción en torno al Saab que era el monarca de Irán cierto Irán con el Saab era pro occidental cuando llegó el fundamentalismo islámico fueron contrares a Estados Unidos hay que decir que los tintes en el fundamentalismo islámico son los religiosos los políticos no además esto recuerda mucho a eso lo que se produjo bueno a esto que se produjo en Europa y en Occidente sobre todo con el catolicismo el protestantismo todo ello las diferentes corrientes sobre todo lo de la iglesia en la cual la iglesia en la edad media tenía mucho poder y en parte la edad moderna también tuvo luego ya a partir del siglo XVIII la situación ya se rompió porque filósofos ya como Voltaire Rousseau Montesquieu Kant entre otros muchos y también nombrar a Locke y a Hume fueron los que comenzaron una crítica hacia el antiguo régimen y hacia los dogmas religiosos que existían en Europa pues esto al final es algo similar porque al final todo está inspirado en lo religioso lo es decir lo sagrado y lo político no es decir lo político está en un segundo pero lo que es al final la idea del cristianismo la filosofía es decir o la política cristiana da igual que se llevaba a cabo por muchos papas muchas figuras medievales modernas el dios cristiano era el principal bueno era el principal de todo el universo cosa que luego ya menos algo se modificó y también en el renacimiento y en todo el periodo moderno claro aquí al final hay muchos países Marén Qatar Arabia Saudí Cuba Irán Irak miles incluso a lo mejor no tanto en Turquía Argelia pero en Marruecos sí en el cual bueno las mujeres ahí no tienen ni capacidad de voto ni de habla ni de nada es decir están sumisas a lo que diga el varón el hermano o no pueden romper con la tradición religiosa que es algo además muy peligroso porque claro entonces una mujer yo lo voy a repetir tiene las mismas oportunidades que un hombre en cualquier país del mundo pero el problema es que si llevamos a cabo políticas de retrocesos y hacia atrás al final ¿qué igualdad existe? si al final la igualdad en Oriente Medio es nula para las mujeres y en otros países es algo mejor pero sigue siendo en la práctica así que debemos de ir poco a poco modificando las estructuras sociales porque la situación no es la mejor que puede venir de aquí a lo largo de los años y de aquí a unos años y con ello finalizo comento que tengo el grado de historia soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado al final con la democracia y los regimientos totalitarios en la actualidad pues darle a like suscribiros y comentar saludos adiós